Hoy, el programa Amor y Vida TV se dirige al centro de Madrid, capital española, para hablar con Cris, del universo de Cris. Hablaremos sobre alimentación y salud. Hablaremos sobre el cáncer, sobre la correcta combinación de alimentos. Aprenderemos a preparar una leche vegetal de un modo rápido, sencillo y barato. Prepararemos un pudim o natillas de frutas sin emplear productos animales. Y por supuesto, como ya podréis haber imaginado, de los beneficios del consumo de frutas y verduras crudas. Escucha mi aliento, huele mi sudor, en tu soledad, cazadora del ego. La onda de la noche, susurra al oído, en tu soledad, cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, vuela conmigo. Cuando vamos, ven, ven, vuela conmigo. Cris, he estado geando tu blog y una cosa que me encantó es la chispa que tiene, la alegría, respira vida. No solo al hablar de alimentos, tu personalidad respira vida, tiene carácter, tiene frescura y es algo que se agradece y que es muy bonito. Y veo en persona, también lo tienes. Ya cuando hablamos por teléfono digo, ah, tiene fuerza esta chica, eso me gusta, me gusta la gente con carácter. Y veo que es un reflejo sincero de tu carácter, de tu personalidad, esa chispa. Y para la gente que no te conoce, me gustaría y que no ha visto el blog, que comentases qué temas tratas, qué sentido, por qué decidiste poner el blog. Muchas gracias, Nuria. Bueno, también desde aquí os saludo desde mi universo, desde el universo de Cris, que es mi casa. Y bueno, el blog del universo de Cris, pues, ¿de qué trata? Pues de mi universo. ¿Y cuál es el universo de Cris? Pues, como podéis ver también en la imagen y en todos los artículos, pues es el mundo de la alimentación viva, el mundo de la alimentación cruda y vegana. Todo el mundo que se preocupa por su salud y por la alimentación acaba llegando de alguna manera a este tipo de alimentación. Entonces, claro, yo lo que vi fue un desconocimiento de toda la sociedad que me rodeaba, de cuál era la manera más natural de alimentarse. Pensamos que comer harina está bien, que comer azúcar está bien, que hay que comer de todo, que hay que comer carne. Entonces, cuando de verdad te pones a investigar, te das cuenta del desconocimiento que hay. Y entonces, fue una necesidad de querer compartir. Entonces, de querer compartir mi mundo, que en ese momento era la alimentación viva y cruda y vegana, y por eso lo llamé en el universo de Cris. Entonces, ahí podemos encontrar también un poco toda mi evolución, desde que he ido descubriendo este tipo de alimentación y este estilo de vida, porque yo creo que no podemos mantenernos estáticos, todo es una evolución. Entonces, en mis posts se nota también mi evolución personal. Entonces, en los inicios del blog, pues explico todos los beneficios de la alimentación viva. Esa pasión y esa vida que yo, como tú dices, es verdad. O sea, es que yo cuando conecté con ese tipo de alimentación, pues es que fue como una vida. O sea, la vida de los alimentos la pasaba a mi cuerpo y eso era lo que yo quería reflejar. Entonces, una pasión, una energía, una necesidad de compartirlo. Entonces, en ese blog, pues comparto todos los beneficios de la alimentación viva, de cómo llevar un estilo de vida saludable. Entonces, desde recetas hasta reflexiones, hasta lo que es la alimentación consciente. Pero sobre todo eso, ver lo sencillo y lo fácil que es llevar un estilo de vida sano, saludable, de incorporar alimentos crudos que antes había, pues tú lo sabes, Nuria, que te lo he comentado antes, antes llevar un estilo de vida más natural podía estar asociado con tener que irse a vivir a la montaña, con tener que separarse y hacerse un poco hippie. Y yo soy la prueba de que no, yo vivo en la ciudad, vivo en el centro de Madrid y aunque está claro que estás sometido a muchas cosas antinaturales, desde la contaminación ambiental hasta muchas veces estrés por vivir aquí en el centro, que no te da tiempo a hacer nada. Pero sí que podemos incorporar cosas naturales y eso va a tener efectos positivos en nuestro estilo de vida y en nuestra felicidad. Una pregunta, porque aquí en el programa lo ve gente de a pie, por decir una manera, y pueden decir, uy, alimentación viva, ¿qué es eso? No se comerá las cucarachas o cogerá y se comerán los animales vivos, ¿no? ¡Qué asco! ¿Qué es alimentación viva? ¿Cómo definirías? Vale, pues la alimentación viva o también llamada alimentación crudivegana, en inglés el término raw food, es una alimentación vegana, es decir, no hay nada de origen animal, ni huevos, ni lácteos, ni obviamente carnes, pescado y también es una alimentación que no está cocinada, entonces por eso la alimentación se dice que está viva, porque conserva vivos todos los nutrientes, todas las enzimas, todos los antioxidantes, entonces es el tipo de alimentación más fisiológica, más natural, se toman los alimentos tal y como se da la naturaleza, sin procesar, es decir, sin cocenar, pero tampoco ningún tipo de alimento procesado, ni transgénico, ni adulterado, es todo tal y como nos lo regala la naturaleza, con todos los beneficios que eso conlleva. O sea, la crisis para los mercados de alimentación. Totalmente, claro, aquí se rompen muchos paradigmas, se están rompiendo muchos esquemas, ya no solo alimentarnos a base de comida vegetal, que tú a cualquier persona hoy en día le dices que eres vegetariano y lo primero que se echa las manos a la cabeza diciendo te van a faltar nutrientes, hay que comer de todo, de donde tienes las proteínas, sino que además no estás comiendo ningún alimento procesado, o sea, yo no compro, bueno, ni desde yogures obviamente porque es de origen animal, pero cualquier cosa que esté procesada, que esté en una bolsa, bueno, hoy por hoy, por suerte sí que hay ya cada vez más empresas conscientes que están envasando productos naturales, entonces sí que hay veces que puedes comprar ciertos productos, las semillas vienen envasadas, hay ciertos productos que claro que están envasados pero que son naturales, pero claro, aquí toda la industria alimentaria de los transgénicos envasados, químicos, aditivos, todo lo echamos por tierra, entonces es una alimentación sana para ti, pero también es sana a nivel medioambiental, es consciente a nivel económico, entonces es construir un modelo sostenible en todos los sentidos. Hay gente que cuando escucha este tipo de comida dice sí, es muy sano, es natural, es cómodo, es más barato, pero yo no puedo porque yo no digiero bien el melón, yo no digiero bien la lechuga o tales alimentos y necesito cocinarlos porque tengo problemas, ¿qué les dirías a ellos? Pues bueno, lo primero que les diría es que para disfrutar los beneficios de la alimentación cruda y vegana no hay que ser 100% cruda y vegano, es decir, yo siempre les lo transmito desde el blog hasta mis clientes, hasta todas las charlas que doy, esto no tiene que sonar como algo inalcanzable, como que hay que ser 100% crudo y vegano para disfrutar de los beneficios de la alimentación viva, entonces lo primero, no hay que llegar al 100%, sino aumentar la cantidad de frutas y verduras en tu dieta crudas. Y luego lo segundo, conocernos, saber en qué punto estamos. A la mayoría de la gente cree que le sienta mal la fruta porque está tomando fruta después de comer, por ejemplo, entonces ahí está habiendo una combinación, está fermentando el azúcar de la fruta con todo lo que has comido anteriormente. Como el melón con jamón, por ejemplo, por supuesto el ejemplo del melón, o no puedo tomar melón en la cena. Claro. Háblanos de la mezcla de alimentos para que comprendan qué ocurre cuando se toma la fruta después de la comida y no antes, si comen cocinado, de los tiempos, háblanos un poco. Claro, es que en general la alimentación cruda busca acercarnos lo más posible a la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista también buscamos lo natural a nivel fisiológico y lo natural a nivel fisiológico no es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo, nuestro organismo, está preparado para hacer la digestión, para digerir los alimentos, en función de los tipos de enzimas digestivas que requieren dichos alimentos. Es decir, la trofología estudia la ciencia de la combinación de los alimentos y clasifica a dichos alimentos según las enzimas que requiera para digerirlos. Y entonces así tenemos alimentos dulces, las frutas dulces, alimentos ácidos, las frutas ácidas son los tomates, los pimientos que se consideran frutas, tenemos los almidones, todo tipo de cereales, tenemos las grasas, donde pueden estar, por ejemplo, los frutos secos, los aceites, y luego tenemos los alimentos proteicos. Y luego tenemos los vegetales, los vegetales neutros, la hoja verde, el calabacín. Entonces, cada vez que tomemos un alimento, solamente podemos tomar un tipo de alimento. ¿Por qué? Porque cada tipo de alimento tiene unas necesidades enzimáticas diferentes y al mezclar tipos de alimentos con necesidades enzimáticas diferentes, se anulan los efectos de esas enzimas. Entonces, las enzimas, sin esas enzimas no podemos digerir. Y si no se puede digerir, putrefacción, gases, fermentos, tóxicos. Entonces, ese alimento que hemos tomado, que es natural, lo que hace es pudrirse dentro. Y eso, todos los gases que nos entran después de comer, eso que dices, me sienta mal. ¿Por qué te sienta mal? Porque tienes gases, hinchazón, fermentos, pues todo eso es muchas veces por una mala combinación de alimentos, incluso aunque sea vegetal. Entonces, para esto está dentro del grupo, no penséis, uy, solamente puedo comer de un tipo de alimentos, ¿no? Porque tenemos todo el espectro de verduras, que son alimentos neutros, como puede ser todo tipo de hoja verde, el calabacín, el pepino, el apio, todo eso son comodines. Entonces, podemos tomar cualquier tipo de alimento con los comodines verdes. Entonces, ahí eso ya va más juego, porque te puedes hacer un arroz con verduras, puedes tomar un batido verde con verduras, puedes mezclar fruta ácida con verduras, pero entre ellos no. Entonces, por eso, después de comer, después de haber tomado harinas, después de haber tomado cereales o después de haber tomado grasas, la fruta no se puede tomar, la fruta hay que tomarla siempre sola. Pues nada, estamos aquí en mi cocina y para que veáis lo sencillito que es preparar algunas recetas y como a todo el mundo, yo sé que lo que más os gusta son los dulces, pues vamos a hacer una leche vegetal muy sencillita, la vamos a hacer de pipas de calabaza, pero que la podemos hacer con cualquier otro fruto seco o semilla y luego vamos a hacer unas natillas de kaki, ¿vale? Un postrecito. Entonces, para hacer la leche vegetal, ¿qué es lo que necesitamos? Pues mira, yo he aprovechado que abrí una calabaza y tengo aquí todas las semillas de calabaza, que no dejan de ser las pipas de la calabaza, pero podríamos utilizar pipas de girasol, almendras, semillas de chía, de alpiste, de lino, podemos hacer la leche con cualquier fruto seco o semilla, es decir, no tomamos lácteos, pero tenemos alternativas para hacernos nuestras infusiones, en nuestros postres. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una batidora, yo tengo aquí mi Vitamix, pero podéis utilizar cualquier batidora, incluso una batidora de mano, no hace falta que sea... Obviamente con estas batidoras potentes pues te lo van a dejar más... El resultado es mejor porque te lo bate más fino. Y esta cantidad más o menos, que es una tacita, nos da para un litro de agua. Entonces, voy a echar aquí más o menos medio litro y luego el resto le echamos después. Mirad qué difícil es esto, ¿eh? Esto es fast food. Esto sí que es fast food. Totalmente. Toma irá rápida. Más rápido que ir a la tona. Dependiendo de la potencia va a tener que estar más o menos, está con unos 30 segundos, un minuto y ya está. Y ahora que necesitamos una bolsita, estas son unas bolsas especiales para hacer leche vegetal, que son de una tela que no... Pues que es una microfibra que luego la puedes lavar bien. Pero esto sino cualquier tela de camiseta nos valdría, si lo único que queremos es filtrar. Entonces ahora vamos a filtrar la pulpa del líquido. Tenemos aquí esta parte, luego con la otra yo siempre la utilizo para repelar la sustancia que queda y ahora vemos cómo sale la leche. Esta tiene un colorcito amarillo porque de los restos de la calabaza y aquí ordeñamos a nuestra leche vegetal. La de leche de almendra, por lo menos, por ejemplo, sale blanca, blanca. Y ya está. Si es que no hemos tardado ni dos minutos. Entonces, esta leche ahora, si la queremos, podemos echarle un poquito de canela, un poquito de vainilla, un poquito de stevia para hacerla dulce. Podemos echar incluso un poquito para hacerla de más sabores de algarroba, que es el que sabe como un poquito a cacao, es una leguminosa. Podemos echar también un poquito de cacao, a mí me gustan mucho con especias, me gusta el clavo y el cardamomo. Entonces, pues tenemos aquí ya. ¿Y esto es algo que pueden tomar los niños pequeños? Como alternativa a los lácteos. Por supuesto. De hecho, este tipo de leche es una leche, yo a los niños pequeños las semillas que más recomiendo son el lino y la chía porque tienen ácidos grasos, omega 3 y omega 6, tienen además muchos aminoácidos, tienen proteínas, pero luego tienen calcio y también tienen hierro. Entonces, es que es una leche que te está dando muchísimos más nutrientes que la leche de vaca y te está dando todo lo que necesitas y aparte son leches que están muy buenas. Entonces, esto, para una papillita, se le añades a la papilla o bates fruta o esto también que podemos hacer, pues luego unos cereales cociditos, podemos echarle también un poquito de leche de esta. Entonces, pues para cualquier uso que le diése mosca a la leche. Y ahora la metemos aquí. Nuestro litro de leche de calabaza. ¿Y cuánto puede durar sin que se estropeen? Pues unos dos o tres días. Ya se nota, cuando se pone mala más o menos al tercer día se nota que ha fermentado un poquito. ¿Así se puede hacer leche para la familia? ¿En un momento? Bueno, y bolsas de estas en Herbolario se encuentran y ponen internet. Estas en internet se... ¿Qué tienen que poner? Bolsa de hacer leches vegetales y las tienen en la página. Cuéntame los cambios que tú has sentido emocionalmente. Porque yo soy partidaria de que la alimentación influye en las emociones. Lo he visto en mí misma, lo he visto en los hijos. Yo creo que casi todos los padres han visto cuando sus hijos comen de una forma más alterada luego están de más mal humor o más nerviosos o más agresivos. Y lo he visto en mí misma también. Lo veo en la sexualidad, lo veo como influye en muchos aspectos. Pero ya no es solo la alimentación, también es la forma de pensar, las inquietudes, la dirección. Pero en este caso concreto vamos a hablar de la alimentación, algo muy básico. Tú sientes, has sentido cambios en tus emociones en las depresiones, por ejemplo, inestabilidad emocional está muy relacionada con la alimentación y yo insisto en ello, la inestabilidad emocional está muy relacionada con la alimentación. Es que al final, esto yo creo que es la eterna pregunta entre lo que nos dedicamos un poquito a esto. Porque muchas veces estás deprimido y no sabes el origen, no sabes si es por qué has comido algo o por qué has pensado en algo. Entonces, yo pienso que el por qué, que es muchas veces lo que trata la psicología, los por qué, los por qué, muchas veces ya nos metemos en bucles que no lo sabemos. Entonces, yo siempre digo, el origen puede ser cualquiera, puede ser tu vida pasada, puede ser lo que has comido ayer o puede ser de cuando eras pequeño, pero tenemos herramientas, tenemos herramientas para esa situación de depresión, para cambiar. Exacto, ¿qué hago ahora entonces? Lo primero y más fácil, cambiar la alimentación, por supuesto, luego tiene que haber un trabajo interior para que esa situación de desbalance no se vuelva a producir, porque si no, bueno, yo me estoy alimentando, se me pasa un poco, pero luego vuelvo a generar eso, pero es indudable que la alimentación, la alimentación hace que nosotros generemos un tipo de hormonas u otras, hacen que nuestro organismo se limpie y elimine toxinas, entonces, un organismo libre de toxinas y un organismo donde a nivel interior tenemos la sangre limpia, los órganos limpios, tenemos la química que está funcionando bien a nivel hormonal, que estamos llenos de vitaminas y minerales, va a hacer que nosotros tengamos un organismo que funcione bien y si funciona bien a nivel físico, nuestra mente también va a funcionar mejor, de hecho, muchos higienistas dicen que no existen las depresiones, que todos los estados emocionales son frutos de un estado de intoxicación física que eso hace que no puedas pensar con claridad porque tienes el cerebro lleno de toxinas, que te encuentras muy cansado y cuando te encuentras cansado estás de peor humor, entonces, ahí yo ya vuelvo, no sé si fue antes el huevo o la gallina, no sé si es una cosa antes o después, pero lo que es indudable es que una alimentación que nos aporta nutrientes, que nos aporta energía, porque la energía viene de los azucados de la fruta y de la verdura y también de tener muchos nutrientes, dicen que todo estado emocional es producto de la química de nuestras hormonas, de liberar endorfinas o de liberar serotonina, de liberar la, pues eso, dicen que la serotonina es la hormona de la felicidad o la oxitocina, pues todo eso se consigue con las frutas y con las verduras, entonces, es indudable y yo, pues por supuesto que lo has comprobado, no vamos a decir que ya si te alimentas de esta manera, siempre vas a estar sin depresiones, no, yo tengo mis días malos, tú seguro que también tienes los tuyos, eso se acaba luego, pero para eso se necesita más cosas, se necesita mucho trabajo, se necesita un trabajo mental, porque con la mente podemos crear muchas más toxinas que comiendo la cosa más tóxica del mundo, exacto, pero con los alimentos también te limpias, entonces, es una de las herramientas, es una de las herramientas, lo que no podemos cambiar mentalmente, yo tengo un trabajo, tengo unas responsabilidades o estoy agobiada porque tengo cuatro hijos y me cogen todo el tiempo, claro, hay cosas que no vas a quitarte a los hijos, exacto, pero sí, puedes compensar las toxinas que te puede crear ese agobio, ese estrés con la alimentación, y si tienes mucha más energía, porque esto es una alimentación alta en azúcares simples, que nuestro cuerpo necesita azúcares para funcionar, cuando tenemos energía, hemos descansado y hemos comido bien, es que lo vemos todo de otra manera, ¿por qué? porque tienes esa motivación, esa energía, estás utilizando todo tu potencial, entonces ese potencial le vas a usar para manejar mejor a tus hijos, para ver las cosas con más calidad, se te ocurren muchas más soluciones, más ideas, creatividad, bueno, la creatividad, o sea, esos días de no que no te apetece salir de la cama, pues claro que los tienes, pero son muchos menos, entonces, esa energía te da para, de verdad, montar tu vida como quieres, o sea, y yo ya te digo, yo soy un vivo ejemplo de ello, de que cuando crees en algo, tienes la energía y tienes la vitalidad, ves la claridad, entonces eso también te hace conectar más con tu esencia, con tu misión, con tu espiritualidad, entonces se activa una rueda, hay gente que la activa con la meditación, otros con la alimentación, otros con el deporte, pero al final es activar, se empieza por el punto que te es más sencillo, y desde ahí entras, pero la alimentación está al alcance de todos, yo siempre digo, el crudiveganismo está al alcance de todos, porque no hay que ser crudivegano, sino con aumentar la ingesta de frutas y verduras crudas, vas a notar los beneficios, entonces indudablemente, bueno, es lógico, que tiene un efecto en nuestras células, se construyen con los alimentos que tomamos. bueno, ahora vamos a pasar a unas natillas hechas con kaki, como elemento principal, pero ahora nos va a contar Cris cómo las prepara, también será otra comida muy rápida, un dulce muy rápido, y para cuando haya antojos de sabores, exacto, claro, si es que además, yo siempre lo digo, la alimentación crudivegana es genial, porque para los que nos gustan los dulces, o para los niños, puedes en una comida, un desayuno, comer postre, en vez de comida, entonces, esto es un pudin, o unas natillas, como lo queremos llamar, que yo lo voy a hacer con kaki, pero que se puede preparar con cualquier otra fruta, y esto nos sirve de desayuno, nos sirve incluso para sustituir una comida, porque es un alimento bajo en grasas, la base es la fruta, entonces de esto podemos comer toda la cantidad que queramos, para nuestros niños, para nosotros, tanto para desayunar como para comer. Yo voy a hacer varias capas, para que esté presentado más chuli, para que veáis varias alternativas, pero esto se podría hacer solo de una capa, entonces, en la primera capa voy a poner chía activada, las chías son unas semillas, que es como, que las podéis ver aquí, que tienen como una textura gelatinosa, porque las hemos dejado en remojo, entonces, siempre que vayamos a comer semillas o frutos secos, hay que activarlas, activarlas es dejarlas en agua, ¿por qué? porque se hacen mucho más digestivas, y los nutrientes que están encapsulados, con el agua, salen, entonces, se desactivan los antinutrientes y se activan los nutrientes, y esto es una semilla que tiene más calcio que la leche, más hierro que la carne, y tiene además omega 3 y omega 6, entonces, para mí es una de las semillas, junto con el lino, más nutritivas, y esto para los niños pequeños, pues también. Y si a la gente le cuesta encontrar semillas de chía, aunque ahora es muy sencilla, en herbolarios eso por internet, o les parece demasiado caro, y puede ser costoso, las instituciones. El lino, el lino tiene prácticamente los mismos nutrientes y vale muchísimo menos, entonces, tanto el lino como la chía tienen estas propiedades, entonces, yo voy a hacer una capa, simplemente, mira, vamos a poner en un vaso, vamos a montarlo en un vaso de cristal, y vamos a poner, esto que se me ha quedado tan grande, son solamente unas 3 cucharadas, pero en contacto con el agua se hincha, entonces vamos a poner la mitad de la cantidad en el vaso junto con un poquito de manzana rallada, lo vamos a hacer de dos frutas, y puede ser manzana rallada como podrían ser trocitos de piña, plátano, plátano, podríamos elegir cualquier fruta, para los niños el plátano, exacto, entonces, he cogido manzana que era la que tenía y lo vamos a poner y lo vamos a revolver, esto se puede dejar en remojo con leche o con agua, con leche vegetal o con agua y también le podemos meter un poquito de endulzante, yo le he puesto panela, puede ser azúcar integral o al azúcar de coco, también me gusta a mí mucho, entonces lo ponemos aquí y la siguiente capa que vamos a hacer, vamos a hacer las de natillas de kaki, entonces para las natillas de kaki vamos a utilizar kaki, que tengo yo aquí en trocitos, que es que el kaki cuando lo bates y esperas a que se enfríe se queda como gelatinoso, entonces se queda como con textura de natillas y aparte le vamos a echar también las semillas de chía, el resto de las semillas de chía porque es el kaki con la chía cuando luego se deja enfriar se va a quedar como textura de flan, se va a quedar más sólido, las semillas lo que le van a aportar a las natillas es la consistencia, entonces mezclamos más o menos pues nada, unas 3 o 4 cucharadas de chía y aquí tengo dos kakis y luego como queremos que sepa un poquito a natillas pues le vamos a echar un poquito de vainilla la vainilla en polvo mira como huele la vainilla pura pues le echamos un poquito de vainilla un poquito porque tiene un sabor muy fuerte la vainilla pura y luego también canela un poquito de canela y le vamos a echar también un poquitito pero muy poquito de leche vegetal aquí teníamos la leche que hemos hecho de semillas de calabaza porque como lo queremos una textura densa pues no le echamos apenas líquido entonces si fuese un batido le echaríamos más agua o más leche y ya se nos quedaría líquido y pues lo batimos pues nada ya para terminar el postre y aunque está así bien porque el kaki ya es muy dulce ya es muy dulce para los que os gusten las cosas más dulces no hay que renunciar al azúcar simplemente hay que tomar azúcar natural y yo tengo aquí por ejemplo azúcar de caña integral esto se llama panela podríamos utilizar azúcar de coco podríamos echar también dátiles para endulzar la mezcla también está el sirope de ágave me gusta menos porque es un poquito más ácido pero es mucho mejor que el azúcar refinado entonces vamos a echar un par de cucharaditas para que esté todavía más dulce otro recurso que podemos utilizar que yo no lo voy a echar aquí porque no podemos tampoco echar de todo sería el cacao para los peques o para los mayores que nos gustan la gente el algarroba exacto exacto es un sustituto del cacao entonces a este tipo de batidos o de natillas le echas una cucharadita de cacao en polvo de algarroba en polvo y tenemos un postre con sabor a chocolate le damos pues ya está pues esto serían las natillas entonces esto lo podemos tomar ya pero si queremos una textura más densa de natillas esto esperamos en la nevera un par de horitas y lo que hace la chía y el kaki se queda como gelatinoso entonces lo echamos y luego aquí arriba decoramos también con un poquito de manzana para que nos quede chula la presentación y luego todavía para que esté más sabroso y más bonito tengo aquí en otro recipiente tengo coco rallado que está también mezclado con tiene es coco mezclado coco rallado con almendra rallada y también azúcar de caña ponemos como topping azúcar de coco con almendras y con panela tenemos aquí un super postre y es sin azúcar sin lácteos sin harinas alto en nutrientes alto en enzimas en antioxidantes y seguro que esto vamos no me creo yo a nadie que no le guste esto ¿verdad Nuria? que es como comerse un postre y se quita el hambre también porque es estamos tomando semillas dos piezas de fruta más la manzana tres piezas de fruta aquí tenemos tres piezas de fruta y semillas entonces esto es un alimento alto en nutrientes pero también alto en calorías entonces esto nos va a saciar esto es un desayuno en vez de potitos de frutas ya sabemos y preparado muy rápido ¿verdad? lo hemos preparado muy rápido simplemente es tener esas alternativas pues en vez de un azúcar otro luego lo del coco deshidratado es opcional no hace falta y ya está y jugar y jugar y aprender a jugar cada uno probar un sabor y lo que tienes exacto y lo que tienes y lo que tienes es que es una de las ventajas de hacer entrevistas que bueno ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar Nuria Aragón en mi sofá tomando unas natillas hechas por mí lo mejor es el topping de arriba esto es una caloría bomba es bomba bomba caloría entonces no tienes alcohol ahora cuando vamos a grabar de meditación no te sientes mucho gozaba pero esta caloría bomba puedes poner oxido simple la vida normal se pone oxido el problema es los espaguetis with white beans the oil in the essence the bad combination strong claro no todas las calorías son las mismas calorías bueno este es nuestro lenguaje peculiar os pondré subtítulos y otra pregunta ¿qué le aconsejarías qué le hablarías en todos los aspectos de alimentación psicológico emocional a una persona que tiene cáncer por ejemplo porque es algo a lo que tiene mucho miedo en esta sociedad yo creo que todos tenemos familiares y conocidos que han fallecido por cáncer ¿qué le comentarías a una persona que tiene cáncer o que está en contacto con alguien que tiene cáncer? la mayoría de amigos se han encontrado en esta situación y me preguntan todo lo que comes tiene un efecto en tu cuerpo entonces si no estás en contacto con eso y te dicen tienes que comer frutas y verduras para curarte el cáncer la mayoría de la gente lo ve como algo muy raro entonces yo lo primero que les recomiendo son un par de libros porque teniendo información no te tiene que venir una norma impuesta no sirve de nada obligar a la gente a que coma frutas y verduras sino a que entiendan de verdad que eso va a tener efectos en su salud entonces la mejor manera es decir no crees en nada de esto lees este libro entonces yo recomiendo siempre para los enfermos de cáncer el libro de la terapia Gerson ¿vale? que es una terapia para todo tipo de enfermedades y sobre todo también de enfermos de cáncer ahí te cambian totalmente la alimentación pero sobre todo lo que haces al día dar al enfermo como 15 o 20 jugos que son extractos de verduras porque a través de las vitaminas que tiene tu cuerpo por un lado se va limpiando a través de los ayunos y de los jugos hay una regeneración celular entonces gracias a esta terapia tú estás regenerando tus células limpiando las células cancerosas permitiendo un entorno alcalino que es donde no se desarrolla la enfermedad y luego por otro con altas dosis de vitaminas y minerales haces que tu cuerpo empiece a funcionar bien y luego el libro de Odile de la doctora Odile que se llama Mis recetas anti cáncer que además ella fue enferma de cáncer y también se la curó gracias a aplicar pues todo este tipo de alimentación y luego por otro lado también entender y para esto también hay muchos libros que hoy en día te hablan es que hay muchos libros de pues llámalos autoayuda espiritualidad espiritualidad o lo que quieras del poder que tenemos sanando con la mente entonces de ese poder de entender la enfermedad como un proceso de sanación y luego también como algo que hemos creado nosotros es decir hacernos responsables de nuestra enfermedad saber que tal y como la hemos creado nosotros la podemos eliminar porque no hay que echar la culpa a la comida a la industria no la hemos creado nosotros es una enfermedad que además nos va a tener algo que enseñar agradecerlo saber que todo sucede por algo incluso una enfermedad y a partir de ahí estar en el mejor estado positivo creyendo que la vamos a sanar porque la mente emite unas vibraciones a nuestras células esos son los principios de la meditación y de toda y de toda base de autocuración y es que cuando tú tú crees que algo va a salir de una determinada manera cuando tú estás te crees enfermo es que te acabas provocando más enfermedad pues al revés también la mayor toxina es la que producimos mentalmente entonces saber que te vas a curar esa parte de trabajo mental y entonces ahí luego te puedes apuntar a un montón de terapias desde meditación hasta grupos hay muchos libros hoy en día de la biología de la creencia muchos temas de física cuántica que te hablan de las neuronas espejo es decir ya se está demostrando el poder de la mente para crear tu realidad y para crear tu enfermedad entonces pues sobre todo tener conocimiento entonces lo más importante es leer y estar en contacto con personas que han curado esto con este tipo de terapias tengo entendido que la gente también hace cursos presenciales y a través de internet porque alguien puede decir vale es posible voy a mirar voy a cotillar alguno de estos libros pero quiero saber más o pero me siento insegura o pero no tengo tiempo o quiere indagar más porque no quiero solo que escuchen y ya está tú das la posibilidad también o sea no solo recomiendas a otra gente como has hecho ahora yo quiero recomendarte a ti tú recomiendas a otros yo la recomiendo a ella y por eso he venido aquí entonces me gustaría que comentases un poco sobre los cursos presenciales y por internet y como de asequible es para que la gente pueda pues claro yo comparto información gratuita a diario tanto en mi blog como en las redes sociales tanto en facebook como en youtube entonces la primera pregunta a la que la gente se enfrenta cuando quiero cambiar de estilo de vida quiero cambiar de alimentaciones que como entonces yo empecé a dar talleres presenciales de cocina cruda y vegana también pues con una pequeña introducción a la alimentación natural al tema de la depuración de las toxinas pero sobre todo darle a la gente herramientas para que ellos puedan preparar sus propias leches vegetales preparar sus propios que esos crudiveganos preparar sus propios platos de pasta salsas lasañas postres entonces teniendo las alternativas crudiveganas y sanas a todos los tipos de todos los tipos de platos que que ya conocemos cocinados entonces claro empecé a hacer talleres de cocina crudivegana entonces como los presenciales solamente los hago en Madrid y al final pues pueden ir 10-15 personas pues hace poquito que los he sacado online entonces el taller online de lo que consta es de hay uno que es una hora y media y otro que tengo de dos horas y media tengo uno que es de cocina crudivegana convencional y otro que es orientada a eventos familiares que es un tipo de cocina pues presentada un poquito más gourmet son platos un poquito más pues así por así decirlo más bonitos o mejor presentados con otro tipo de técnicas para cuando invitas a la gente a comer pues que quedar como un buen anfitrión entonces en el curso estoy una hora y media grabándome haciendo todos los recursos de la cocina crudivegana haciendo un montón de recetas pero sobre todo dando información luego además también constan de un manual de cocina crudivegana y luego también un recetario entonces pues al final está al alcance de todos porque tanto si vives en Madrid como en cualquier sitio te lo puedes descargar online además a un precio yo creo que bastante asequible que son 30 euros el taller online los presenciales los suelo dar a 50 euros y para mí de verdad y no es porque lo haya hecho yo porque además yo siempre recomiendo también a la gente que está haciendo cosas es una inversión así que os lo recomiendo de verdad porque lo he hecho con mucho cariño también lo recomiendo hay que verla a la fuerza que tiene ¿y cuál es tu mensaje para los televidentes del programa Amor y Vida TV? pues nada mi mensaje y que siempre intento dar que es que este estilo de alimentación está al alcance de todos que no hay que ser 100% crudivegano pero que es indudable que la fruta y la verdura va a tener un efecto positivo en tu estado de ánimo en tu manera de ver la vida en conectar con una consciencia en conectar con el amor hacia los animales hacia un entorno el amor hacia ti mismo si una vez que te empiezas a querer a ti mismo empiezas a valorar y a darte cuenta de lo que estás metiendo a tu cuerpo entonces no quieres darle un combustible que vaya a generar suciedad dentro sino que quieres el mejor combustible entonces yo le animo a todo el mundo a que pruebe un día o un desayuno es decir que empiecen a sustituir por ejemplo sus desayunos de tostadas de bollos y tal por un batido por un batido de fruta o por un licuado de verduras en mi blog tengo muchas recetas y que noten el cambio y que sobre todo más que meter que empiecen a quitar que se quiten los lácteos la carne y el trigo durante una semana y que prueben si no hay mejor manera de ver de que te cuenten algo que probarlo no os creáis lo que yo os diga probarlo por vosotros mismos entonces como hoy por hoy tenemos mucha información tenemos mi blog tenemos un montón de blog de recetas como el de la la kitchen en Dikijimunas un montón de blogs también de información que nos cuenta todo esto pues está al alcance entonces que os informéis que leáis todo este tipo de libros y luego que probéis entonces la manera más sencilla es probar probar los efectos que tienen vosotros y eso es donde viene la fe verdadera la fe la fe y la creencia que es lo que mueve montañas ya sabéis a visitar el universo de Chris de Chris y empezar a jugar con la comida con la vida y con nosotros pues muchas gracias Nuria un placer y un besito a todos vosotros mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV y si os ha gustado este vídeo pinchad al me gusta compartirlo y suscribiros sentir volar divagar en el umbral arrojar toda la piel atravesar el acán soy una abeja que endulza el pastel el universo es mi colmena que no mi pena aunque yo a veces me niegue ante él todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará todo llegará todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará mostrar demostrar fluir sentir volar arrojar toda la piel ser 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 ser